De igual manera, ponen en tela de juicio las afirmaciones del presidente Iván Duque y de su ministro de defensa, Diego Molano, sobre la ejecución del criminal argumentando que el cabecilla no muere estando herido y solo en la selva, sino que termina muriendo en una clínica a las 12 horas de haber sido capturado vivo. Criticaron mientras pidieron que la Cruz Roja revelara el parte clínico que explica las verdaderas causas del deceso del ex-líder. En otro de los apartes del impetuoso pronunciamiento, el ELN asegura que el atentado en el que se abatió a Fabián fue descomunal y supuestamente la Fuerza Pública habría excedido sus capacidades en el operativo. Como muchos otros, el bombardeo realizado fue descomunal sobre el campamento guerrillero, usando de manera desproporcionada la fuerza militar y los explosivos, que da el registro gráfico de lo acontecido. Se lee en el comunicado, acto seguido, amenazan al gobierno por el golpe que sufrió uno de sus máximos jefes. Más adelante y luego de las duras advertencias en contra del gabinete de Iván Duque, el grupo ilegal hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que imita su criterio sobre el derecho del ELN como movimiento insurgente alzado en armas para responder militarmente al tiránico estado colombiano y para que rechace el uso desproporcionado de fuerza y los explosivos contra la protesta social y la insurgencia armada. Antes de terminar la vehemente proclama, los insurgentes arremetieron contra el gobierno Duque, dijeron que en Colombia se había configurado un estado político y un régimen político despóticos, tiránicos y terroristas, que guerrilla acabara con la protesta social y que como ya es sabido, no ha avanzado en diálogos con el ELN, lo que no pasó desapercibido por esa guerrilla que terminaron refiriéndose al tema.